Bueno, vos sabés que la primera vez de Juan fue conmigo. Sí. Bueno, una de las novedades de esta futura temporada 2022, estamos en el stand de Black Crown, y es que Marta Marrero saca línea propia, o sea, ya no es que tenga un producto dentro de Black Crown, sino que ya directamente ahí tiene su stand con una línea de producto que vamos a esperar después de que le hagan sus fotos para que nos explique cómo funciona, qué tiene y sobre todo cómo ha surgido esto. Bueno, Marta, cuéntanos, bueno, enhorabuena lo primero, enhorabuena porque nos ganasteis ayer también y cómo surge la idea, de dónde sale crear tu propio producto. Bueno, gracias, la verdad que fue un partido ayer bastante apretado, sobre todo el primer set, pero bueno, pues muy contenta con Black Crown llevamos ya 10 años juntos y nos surgió la idea de, con la evolución que está teniendo el Paddle a nivel internacional, pues de hacer una línea exclusiva con mi nombre y la verdad que me hacía muchísima ilusión implicarme de lleno en todo lo que es la creación de los productos, que aparte es una cosa que me encanta y tal, y nada, yo creo que el resultado, pues estamos muy contentos, la acentuación está siendo bastante buena y espero que guste mucho. Bueno, nos cuentas un poco lo que vamos a encontrar. Bueno, dos palas, la Palas, la Pro, la Huracán Pro, es un poco, viene de la 15K, de la que llevaba antes, lo único que la 15K tiene, aparte de la fibra de carbono, tiene fibra de vidrio, y esta no tiene fibra de vidrio, es súper soft, se parece, es bastante parecida, pero con la, con la fibra de vidrio que tiene esta, la 12K, pues tiene más salida, la pala y más control, por lo menos es mis sensaciones, que al final tú sabes que esto es un poco particular, pero bueno, al final yo creo que en el tema de ataque, que necesitaba un poco también el tema de la rugosidad, que también es diferente a la otra, es una implementación que también venía buscando para que la bola, pues, sobre todo en las centrales, que se plancha un poco y creo que lo hemos conseguido, y la Huracán, la básica, que es un poco similar, lo único que tiene, no tiene fibra de vidrio, y bueno, tiene, es más para juegos más defensivos, tiene mucho control, y yo creo que va a tener bastante éxito, porque tiene mucha adaptabilidad, y la verdad que, bueno, creo que también va a gustar bastante. Bueno, nada, aquí debajo dejo los enlaces para que la gente las pueda ir viendo, y enhorabuena, suerte, el máster es lo que quiera, que por ello. Muchas gracias, un saludo a todos. Chao. ¿Una foto? Venga. ¿Cómo va eso? No, no es una foto, es un vídeo. Como siempre engañando, ¿no? No me muevo siempre la foto. ¿Qué tal va eso, cantado? ¿Eh? Más cata, menos mano, me dicen por aquí. Sí, sí, tienes razón. Escuchame, escúchame, bueno, vos sabés que la primera vez de Juan fue conmigo. Sí, sí, yo lo llevé, yo lo llevé, por eso me recuerda y me quiere, porque fue la primera vez. Con cariño, todo muy amable, todo bien. Y de Marrero también, y de Marrero también, lo desvirgue a Juan Andrade, ahora tiene muchos trofeos en su casa, pero el primero fue conmigo, y se lo regalé, se lo regalé. Vamos a ver la gama Dropshot, vamos a ver la gama Head, creo que también la tenemos por aquí, y os enseño un poco las novedades, ¿vale? Bueno, pues estamos con Ricardo, Ricardo, todo bien, muchas gracias por dedicarme un ratito. Semana intensa aquí en Madrid. Sí, ya me puedo imaginar, pero bueno, oye, vamos a tener representante Head en la final. En el momento en chicas, sí. ¿Pero eso? Así que, nada, pues oye, quería que nos contaras un poco qué novedades tenemos en la serie Delta y cómo funciona. Pues sí, en nuestro caso lanzamos siempre en un año la serie Alpha, en un año la serie Delta, ese es el año de sacar la nueva serie Delta. Y por suerte tenemos un gran embajador, que es Arturo Coelho, ha decidido hacer un cambio de pala y lleva la nueva serie Delta, la Delta Pro en su caso. Además, en chicas tenemos a Paula, Paula José María, que ha jugado con la Delta en la versión Motion, igual que Aranzo Fuego Soro. Así que esta es la nueva serie, la nueva serie Delta. En este caso los cambios que tenemos son en cuanto a materiales. Seguimos trabajando con el grafeno, una cara con material híbrido entre carbono y fibra de vidrio, pero la gran novedad es el puente. Dentro del puente hay una construcción especial, no es un material, sino es una construcción, es una forma de hacer el carbono, se llama auxetic, y con esto lo explicaré más fácil. Tú cuando coges un chicle o un plastilina o algún elemento, cuando lo estiras, obviamente se hace más fino, más frágil, y cuando lo aprietas, pues se compacta y se ensancha. Pues esta construcción es al revés, tú estiras y se hace más ancho, tú lo aprietas y se compacta. Es decir, reacciona al revés. Esto es un invento, obviamente de I más D, se utiliza en otras industrias y nosotros lo hemos aplicado a las palas de pádel. Esto está en el puente, de manera microscópica, en el puente de la pala, de forma que cuando golpeas a la pelota, esto reacciona. Y reacciona al revés que lo haría un material normal. Al ver la presión sobre la pala, el material se encogería, en cambio aquí se ensancha. ¿Qué hace esto a nivel de juego? Tienes mucho más tacto, mucho más sensibilidad y eso te da un mayor control de la bola, mayor sensación, más confianza. Al final golpeas a la pelota, pero tienes una mayor seguridad en el golpe. Esto sería la gran novedad en cuanto a la tecnología en la pala, en el puente, se llama Oxetic. Además, es una pala sin tubular, con lo cual el punto dulce es más amplio. Y bueno, tenemos la versión Pro de 375 gramos. Luego una versión un poquito más ligera, que sería la Delta Motion, es el modelo que lleva Paula José María, Arantos Osoros. Y luego ya avanzaríamos a la versión con fibra de vidrio en la cara y los modelos Junior y primer precio para los debutantes. Y esa sería la gran novedad para 2022, que hemos lanzado en pre-missi ahora mismo en el máster. La serie Cefir es un modelo de control, pero a la vez muy manejable, muy cómodo. Básicamente un modelo destinado a la mujer en esta cosmética. Luego tienes un modelo ultraligero, 340 gramos, una pala muy muy ligera y sino con un poquito más de peso, la Cefir Pro. Es una serie que ya lleva muchos años en el mercado y se ha renovado la estética y ha adaptado con el grafín 360. Y luego tienes la serie Flash, que es una serie más para un primer precio, un debutante. Es una pala muy potente, muy cómoda para el jugador que empieza y además una relación calidad-preción muy buena. ¿Cuándo ha salido? ¿Está ya a la venta? Todo esto sale esta semana, justo coincidiendo con el máster y esto ya se puede encontrar en las tiendas. Junto con las pelotas que ya han vuelto al mercado. Bueno, eso nos ha llamado de cabeza. Falta de esto que había, ya se tranquiliza el tema, ya podemos seguir jugando tranquilo con pelotas. Fenomenal. Muchas gracias, Ricardo. A vosotros. Gracias.